El argentino Nicolás Freire reconoció que a Pumas le ha costado aprender a vivir sin el goleador, Carlos González. Y bueno, Charly, dentro de lo que era Pumas y el vestuario, un referente, una persona muy importante, donde se vio reflejado dentro del campo de juego. Fue una pieza clave para haber llegado a la final del torneo pasado. Y bueno, sin duda que ha sido un golpe muy grande para nosotros, por el cariño también que le tenemos a él. Fue una pieza clave en su momento, pero ahora, bueno, ya a mirar hacia adelante. Seguramente va a ser un reencuentro muy amistoso, ya que Charly para nosotros, más allá de ser compañero, fue un amigo. Un jugador muy importante para la institución. Y bueno, hoy verlo en la vereda de enfrente va a ser algo confuso, pero lindo. El jugador azul y oro aceptó que ante Tigres se juegan prácticamente la temporada. Si no jugamos el torneo con Tigres, sí. ¿Así es? Sí. La verdad que sí. Por los números y por lógica, sí. El objetivo nuestro, como lo he dicho, es clasificar. Se vienen estos tres partidos que, bueno, este partido ahora con Tigres, ellos vienen de ganar en el partido que debían ayer con Juárez. Sin duda que para ellos también va a ser una final, así que, bueno, es un partido anticipado de liguilla para nosotros y para ellos también. Al final, Freire aseguró que Pumas debe aprovechar que a Tigres le es incómodo visitarlos en Ciudad Universitaria. Lo vivimos como un partido más, con el condimento este que acabamos de mencionar, que son tres finales y que, bueno, que seguramente con Tigres va a ser un partido de los tres el más decisivo. Pero, como te digo, con los pies sobre la tierra, enfocados en nuestro trabajo, vamos a jugar de local, nuestro horario. Sabemos que a ellos, bueno, nos fastidia un poco venir a CEU. Entonces, jugar con eso también es un juego mental, así que tratar de sacar el mayor provecho posible.